¡Qué alegría tener artistas de un excelente nivel en nuestro próximo Festival de Viña del Mar, Viña 2020! ¿Quién tenemos acá? ¿Quién es este artista de esta voz tan bonita? Pablo Alborán será un integrante de nuestro Festival de Viña del Mar, Viña 2020, para todos ustedes. Y aprovechando de celebrar que ya somos 3 millones de fans en nuestra comunidad de Internet, tenemos este video de Pablo Alborán en el Festival de Viña del Mar. ¡Gracias! 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 su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. ¡Gracias!